Bueno, pues esto es una competición, aquí os va a salir una operación y debajo cuatro posibles respuestas, cada respuesta asociada a un botón. El que primero le dé a la respuesta correcta tendrá un punto y el que llega a 15 gana, pero si respondéis mal lo restará, así evitamos que le deis a voleo y de verdad las penséis. O sea que ahora cuando termine la cuenta atrás ya podéis empezar. Gracias. Gracias.